La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdés, Proyecto CONACYT, presenta Conferencias, segundo aniversario del CIGE, del 24 al 28 de enero del 2022. ¡Comenzamos! Bueno, ahora sí. Bueno, pues, bienvenidos a la charla del día de hoy, miércoles 26 de enero de 2022. Recordamos que estas charlas son con motivo del segundo aniversario del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este caso, tendremos la charla del Dr. Iván Zapata González, titulada Nanoacarreadores Poliméricos. El caballo de Troya en la medicina moderna. El Dr. Iván Zapata es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Coahuila. En esta misma universidad concluyó su doctorado en Ciencias y Tecnología de Materiales. Ha realizado estancias en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Queen's University de Canadá, en el Centro de Investigación de Química Aplicada, en el Carnage Mellon University de Estados Unidos. Fue investigador de cátedras CONACYT en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y actualmente es investigador en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Ha tenido diferentes distinciones, como por ejemplo la medalla Juan Antonio de la Fuente de Méritos Académicos, la percera Ocelot, alumnos destacados, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autor de diversos artículos científicos, capítulos del libro, y ha asesorado tesis, tanto en licenciatura como en posgrado. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla por parte del doctor Iván Zapata González. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada quisiera agradecer la invitación a todos los organizadores, y especialmente al doctor David Ramiro Aguillón, que ya tengo años de conocerlo, y pues agradecer esta importante difusión que se está promoviendo. Bueno, voy a comenzar la plática mostrando el contenido. Primero vamos a abordar un poco las generalidades del cáncer, que es una enfermedad que todos sabemos que hay que combatir, ¿no? Los tipos de terapias clínicas contra cáncer, que son los polímeros, propiedades más importantes de los polímeros, los nanogeles. Dentro de los nanogeles vamos a ver cómo se usan como nanoacarreadores de fármacos para combatir el cáncer, y algunas aplicaciones en cáncer de pulmón y cáncer de mama. En cuestiones muy generales, el cáncer es cuando una célula tiene una falla en el ADN y entonces no crea apoptosis. Las células normales pues tienen un tiempo de vida y después sufren muerte celular, ¿no? Sin embargo, las células de cáncer no tienen este mecanismo y se duran más y se están dividiendo constantemente. Es por esto que se crean grandes masas que se les llama tumores. Este tumor primario puede, digamos, producir tumores secundarios a través de la metástasis y afectar gravemente la calidad de vida de los humanos, ¿no? En las estadísticas, para el 2030 se estima que 21.4 millones de casos nuevos a nivel mundial de cáncer y 13.2 millones de muertes por cáncer, ¿no? Entonces son cifras muy, muy alarmantes, ¿no? Este, como ya dijimos, hay algunas peculiaridades en los tumores que se puede crear un gradiente de crecimiento de células tumorales y ven, hay células anormales en ese tumor, ¿no? También hay vascularidades anormales, los cuales crean algunas intersticios en las venas llamados fenestraciones. Más adelante vamos a profundizar más en ello, ¿no? Y también existe extravasculación de fluidos y proteínas que alimentan al mismo sistema, este, digamos, canceroso, ¿no? Una de las importancias para esta investigación es saber que las condiciones de pH cambian dependiendo de las afectaciones del tipo de cáncer. Este, en tejidos sanos, el pH está alrededor de 7.36 a 7.44. Sin embargo, en tejidos que están con tumores cancerosos como el cáncer de pulmón, este pH disminuye a 6.84 a 6.97. En cáncer cervicuterino, disminuye de 6.79 a 6.84. Cáncer de testículo de 6.80 en un rango de 6.85. Y cáncer de mamá de 6.78 a 6.84. También podríamos mencionar el cáncer de intestino, que es mucho más, este, el ambiente que se tiene es mucho más ácido de alrededor de 6, ¿no? En un tratamiento normal, el protocolo que se sigue es una cirugía seguida o abordando radiación y quimioterapia. La quimioterapia es preferible por muchas cosas en contraparte a la radiación. Los antineoplásticos más usados en la actualidad son cisplatinos, doxorubicina y algunos otros. Estos tienen las ventajas de que son relativamente baratos de adquirir, relativamente, ¿no? Con, digamos, algunas peculiaridades como el mismo fármaco puede ser empleado para varios tipos de cánceres. Esto se llama de espectro amplio y atacan células que tienen una división celular muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que se va a querer es enrutar a apoptosis o a inducir a apoptosis las células que están dañadas y, este, para poder, digamos, dar un buen fin al cáncer, ¿no? Sin embargo, cuando se emplean estos antineoplásticos, este, surgen algunos efectos secundarios, como puede ser daños en el sistema digestivo y algunos más graves que pueden ser hepatotoxicidad o nefrotoxicidad. Es decir, que el mismo tratamiento contra cáncer pudiera provocar cáncer en hígado o en riñones, ¿no? Eso se ha reportado, este, en muy bajos casos, pero es posible, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas muy importantes para los antineoplásticos. Este, otro dato que cabe resaltar es que del total que es, este, administrado en el torrente sanguíneo en una terapia normal, por decir el cisplatino, este, solo el 2% llega a la célula diana, o sea, al núcleo de las células tumorales, ¿no? De todo lo que se inyecta, solo el 2% llega a ser una terapia efectiva, ¿no? Entonces, todo lo demás produce efectos secundarios y otra bola de complicaciones. Bueno, aquí vamos a cambiar un poco de tema, este, los polímeros, como todos sabemos, este, pues se utilizan en una gran variedad de aplicaciones electrónicas, de aviación, de automotriz, de medicina, de fuentes renovables de energía y, este, algunos cosméticos, alimentos, este, está en todos, en todos lados, ¿no? Es un material que no va a poder, este, digamos, ser eliminado, este, ni reemplazado, sin embargo, este, va a ser desarrollado y mejorado. Existen también biopolímeros, los cuales, a partir de ciertas fuentes naturales, se pueden obtener, como la celulosa, la liquina, la gelatina, el quitosano, este, son fuentes muy importantes que también cabe, cabe hacer mención de ellas, ¿no? Este, otro de los polímeros muy importantes es, este, el ADN, esto es la principal, digamos, la unidad principal de formación de un humano, entonces, como tal, un polímero forma, este, tiene una formación esencial en el cuerpo humano, ¿no? Aquí, este, los tipos de polímeros, muchos tipos de polímeros se crean por métodos de polimerización en los cuales se crea un bonómero, en este caso etileno, este, tiene un doble enlace, carbón-carbón, y también se utiliza un iniciador técnico, este, en este caso es el peróxido a altas temperaturas, sufre un rompimiento homolítico y crea radicales primarios, estos radicales primarios van a atacar el doble enlace de los carbonos y entonces van a transferir la unidad, este, bueno, el sitio activo, este, al final de esta, entonces, ahí, así se va a estar surgiendo una propagación de las cadenas poliméricas, y vemos, este, un polímero está formado por grandes longitudes de cadenas de estas unidades monoméricas, y, pues, es inevitable que haya terminaciones por el, la unión de dos, este, cadenas que están propagando. En sí, en muy grandes rasgos, pues, ese es el proceso de polimerización por radicales libres, ¿no? Este, cabe resaltar, y como ya lo vimos, que hay una gran diferencia con otros tipos de materiales, por decir, este, el agua, pues, todo el mundo sabemos que, este, tiene un peso molecular de 18, este, gramos mol, ¿no? De 16 del oxígeno y uno, bueno, dos de los hidrógenos están unidos, entonces, cuando hacemos el cálculo del peso molecular, todas las moléculas van a pesar 18. Si hacemos una cuenta del peso molecular contra el número de moléculas que tenemos en un recipiente, vamos a tener una línea recta, y este peso molecular va a ser 18. En cambio, en los polímeros vamos a tener cadenas muy grandes con muchas unidades de distinto peso molecular. Este, como lo vemos aquí, esta cadena tiene diferente longitud que esta y que esta otra. Entonces, lo que nos va a crear es, cuando hagamos la cuenta de un peso molecular contra el número de cadenas, vamos a tener una distribución de pesos moleculares. Esto es lo que le confiere muchas propiedades a los polímeros, ¿no? La forma de esta distribución va a ser esencial para hacer, este, muchas de las estructuras diseñadas o commodity que nosotros vemos, ¿no? Entonces, el peso molecular va desde cientos hasta millones de gramos mono, a diferencia de la molécula de agua. Las propiedades, pues, es un mar de, es un sinfín de propiedades que tenemos en los polímeros. ¿Por qué? Porque, dependiendo de las formas que tengamos en esas cadenas, este, poliméricas, este, van a ser, va a conferir diferentes propiedades. Por decir, este es el polietileno, como ya lo vimos. Este, es un polímero formado de unidades de etileno o del monómero de etileno. Y, entonces, la unidad repetitiva va a ser el etileno. Bajo ciertas condiciones de proceso, este, podemos obtener cadenas muy lineales con poquitas ramas laterales. Cuando cambiamos las condiciones de procesa o de polimerización, podemos aumentar las ramas y ser tan grandes que ya no podemos distinguir entre la cadena principal y las ramas, este, laterales. ¿Esto qué quiere decir? Este, que con un polímero de alta densidad, como es este, altamente lineal, podemos procesar tubos para drenaje. Este, estos son altamente resistentes. La cristalidad es muy, muy diferente y las propiedades físico-químicas son muy diferentes. Es altamente resistente a la corrosión, ¿no? Sin embargo, cuando están altamente ramificadas estos polímeros, el mismo material puede darnos otro, otras propiedades, como son el polietileno de baja densidad que se usa para empaques. Este es muy resistente a la tensión y se longa bastante a comparación que este, de este otro que es muy rígido, ¿no? Entonces, son distintas propiedades con el mismo polímero, nada más cambiando las condiciones de procesamiento. Este, un polímero se conforma de unidades repetitivas, por decir, este, si tenemos un Batman, pues vamos a tener, este, que esa va a ser la unidad repetitiva de la cadena principal, ¿no? Entonces, este, este polímero se llamaría Polibatman. Sin embargo, pues, este, si nosotros queremos incrementar las propiedades que tenga ese polímero, necesitamos otros, otras características, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta otras unidades repetitivas con diferentes características, tenemos un polímero con alto desempeño, ¿no? Y podemos, este, digamos, polimerizar dos monómeros diferentes, tres, cuatro, este, no hay, no hay limitante en esto, ¿no? Entonces, aprovechar las mejores propiedades de cada uno de los monómeros, ¿no? Este, otra de las cosas es que podemos usar unos materiales o unos monómeros que tienen doble, doble vinilo, este, grupo vinílico, ¿no? Entonces, esto se les llama entrecruzantes. Lo que van a hacer es que van a anclar las cadenas químicamente, dos diferentes cadenas, y entonces se va a crear una red polimérica, como si fuera este tejido, ¿no? Y entonces el material que tenemos va a tener una, podría tener una forma bien definida como una esfera. Este, aquí podemos ver en este video que hay hidrogeles, se le llama, y que al principio están deshidratados, se administra agua al contenedor y van creciendo en volumen porque las esferas van captando todo el fluido del agua, ¿no? Entonces, ese efecto es semejante a esto, ¿no? Ahora también hay polímeros inteligentes. Aparte de tenerlos entrecruzados, vamos a tener ciertas funcionalidades en las diferentes cadenas de polímeros que están ancladas por los entrecruzantes y que van a tener una respuesta al ambiente externo. Por decir, el pH. Nosotros podemos tener una pelotita deshidratada o de cierto tamaño en condiciones muy ácidas. Si cambiamos el pH a condiciones muy básicas, esta podría simplemente hincharse, ¿no? Simplemente cambiando el pH, temperatura, la cantidad de iones, el campo magnético, una incidencia de luz. Hay muchas, muchas formas de hacer esto. Aquí podemos ver algunos ejemplos en los cuales se han sintetizado nanoformas o microformas para tener diferentes propiedades. Por decir, aquí se incide un campo magnético, cambian los iones y entonces la respuesta de los sistemas es muy diferente. Podemos ver que también hay formas más complejas de llevar a cabo esto, como en este tipo cepillo, en el cual se cambia el campo magnético y lo que va a hacer es inducir a una tarea a ese sistema polimérico. Y es muy interesante ya que se está avanzando muy pronto en esto. Volvamos a la presentación. Quería mostrarles este otro sistema que es muy interesante. Aquí voy a explicarle el anuncio. Y vamos a ver que este sistema se le está induciendo un campo magnético, se contrae cuando está en incidencia y se expande, y entonces puede trasladarse de un lado a otro y entonces entrar en contacto o captar algunas células o bacterias o muchos de los microorganismos. Entonces, son avances que han sido desarrollados. Hay infinidad de ejemplos muy interesantes. Entonces, vamos a entrar un poco a describirlo en los nanogeles. Los nanogeles se componen en un núcleo de esta retícula entrecruzada que ya hablamos y que es pH sensible, pero también va a tener una capa o una coraza que debe de ser biocompatible con el cuerpo humano. También puede tener algunas etiquetas, como algunos ligantes que detectan la sobreexpresión de algunas sustancias cuando hay tumores, por decir, alfa-fetoproteínas, en el caso del tumor testicular. Entonces, aparte del sistema, podemos etiquetarlo. Los rangos de diámetros o de radios de estos nanómetros están entre 50, 25 nanómetros a 150 nanómetros de radio, es decir, que el diámetro hidrodinámico estaría en 300 máximo de diámetro hidrodinámico. Entonces, este sería el vehículo para cargar algunos antinioplásticos o fármacos en su interior con la coraza biocompatible que va a enmascarar estas sustancias muy tóxicas. Si vemos aquí, pues, estas son micrografías de TEM, de CRIOTEM, en las cuales están muy bien definidos los nanogeles núcleo-coraza. Aquí se ve la coraza muy degradada y el núcleo muy marcado en el centro. Aquí podemos ver los mismos nanogeles cargados con algunos nanometales como plata, oro o paladio, ¿no? Y para darnos una idea de las escalas, entonces, podemos decir que un bebé, pues, está en la medida de 10 a la 9 nanómetros, ¿no? Una hormiga en 10 a la 7, un cabello 10 a la 5, una bacteria 10 a la 4. Las nanopartículas, pues, están en el orden de 50 a 300 nanómetros. Digamos, los virus están en el orden de 30 a 40 nanómetros. Las proteínas en 10 nanómetros, nanotubos de carbón 5 nanómetros y el ADN está en un nanómetro, ¿no? Las moléculas de agua, nada más para complementar, esas moléculas miden aproximadamente 1 por 10 a la menos 1 nanómetro, punto 1 nanómetro. Entonces, son escalas muy, muy chicas que se deben de manejar. Las cargas para los nanocarreadores, pues, como dijimos, los fármacos, cisplatino, fluororacilo, paclitaxel, doxorubicina, etcétera, ¿no? Los fitofármacos están estudiando curcumina, gingirol, algunas pimientas y otros, ¿no? También se están cargando en estos nanogeles, puntos cuánticos, para, más que todo, para detectar, hacer diagnósticos de dónde están los tumores, este, de forma muy precisa y también, este, se están cargando con nanopartículas metálicas para, este, incidir un cierto gas de, una cierta energía en estas nanopartículas, este, que se calienten por sí solas y puedan, digamos, matar estas células cancerosas, y también, últimamente, se ha visto que se carga a ARN, ¿no?, de, este, para volver a, digamos, a poner en buenos términos, este, la información que tienen las células, ¿no? Entonces, todos estos, este, digamos, sistemas se están cargando a los nanocarreadores, los nanocarreadores, muchos de estos sistemas son muy tóxicos, entonces, los nanocarreadores nos sirven para enmascarar el efecto citotóxico, además, este, de, ser muy solubles, este, en medios, en fluidos, este, corporales, ¿no?, digamos, entonces, este, aquí lo que se crea es una analogía de, de un cargado de, de un efecto de caballo de Troya, ¿no?, en el cual podemos poner, este, cosas, cosas, digamos, ciertamente malignas, pero para un fin específico, ¿no?, en, en un, en un sistema que va a ser indetectable por el sistema inmune, el sistema inmune rápidamente ataca a cuerpos extraños en el, en el organismo, y, este, son secretados rápidamente, ¿no?, sin embargo, los nanogeles, este, al ser enmascarados pasan desapercibidos por el sistema inmune y pueden llegar a las células dianas. ¿Cómo viajan por el torrente sanguíneo cuando se administran vía intravenosa? Este, esto es algo muy importante porque en las zonas tumorales, este, las venas, sufren ciertas condiciones en las cuales se crean intersticios, ¿no?, y, este, llamadas fenestraciones. Estas, estas fenestraciones que son, digamos, medios de conducción de fluidos de la vena hacia la zona tumoral van a, a servir de drenaje u otro tipo de tareas, sin embargo, este, y también, este, esto se hace porque hay un cambio muy repentino en, en la presión, ¿no?, entonces, este, cuando, se ha visto, cuando nosotros, este, suministramos nanopartículas, viajan en el torrente sanguíneo, tienen una larga duración de, de vida, digamos, de circulación, y, este, lo que es más importante que a través de estos fenestraciones pueden pasar y acumularse en las zonas tumorales, ¿no? Entonces, una vez que están en la zona tumoral, esto se llama efecto de permeación y retención mejorada, ¿no? Una vez que están en la zona tumoral, pueden, este, hacer un tipo de interacción con la membrana celular, internalizarse, como adentro de las células, los endosomas son, digamos, tienen una condición de pH muy, muy diferente, muy, muy ácida, este, los nanogeles que son pH sensibles podrían contraerse o expanderse para soltar el cargo, pero ya dentro de la célula y entonces que la mayoría del cargo llegue hacia el núcleo, por decir, aquí se está cargando dosorrevicina o curcumina, ¿no? Y, entonces, la liberación de este fármaco sería ya en la misma célula, muy cerca del núcleo, que es lo que queremos que afecte, ¿no? Inducir apoptosis a la misma célula. Entonces, con estas ideas, este, nosotros lo que hemos estudiado son dos diferentes sistemas, este, un nanogel que está en la, en el núcleo, que por tener un grupo hidroxido va a aprotonarse o desprotonarse, dependiendo de las condiciones de pH del sistema, y otro nanogel que le llamamos cationico, que es, este, tiene una, un monómero con una mina terciaria, el cual es susceptible de protonarse o desprotonarse también, ¿no? Entonces, este, a estos nanogeles aniónicos, vamos a llamarle icatiónicos, este, los entrecruzamos con un entrecruzante fluorescente y cargamos, este, cisplatino en el, en las retículas, y, entonces, este, podemos inferir que cuando el pH, este, en un, en condiciones normales, pues, este va a estar, digamos, hinchado, este nanogel, ¿no?, cargado con el cisplatino. Sin embargo, cuando se acerca a la zona tumoral, baja el pH y, entonces, va a reducirse el, el diámetro hidrodinámico de la partícula y va a soltar el, el cisplatino o el fármaco, ¿no? Estos van a tener, digamos, baja afinidad con la membrana celular. Los otros sistemas son los nanogeles cationicos, en los cuales a condiciones de pH están colapsados, es decir, están chicos, tienen su cargo en el interior del núcleo, cambiando las condiciones y llegando hasta liposomas, digamos cinco, o endosomas, este, el nanogel se, se hincha y puede soltar su, su carga, ¿no? Entonces, este, estos nanogeles, como son cationicos, tienen una superficie, digamos, mayoritariamente cationica, positiva, este, tendrían una afinidad con la membrana celular, que es, este, parcialmente negativa, ¿no? Entonces, por interacciones electrostáticas pudiera ingresar a la, a la, a la, a la célula, ¿no? Esto lo llevamos a cabo, como les dije, con nanogeles aniónicos, cationicos, este, y utilizando, este, diacrilato de floreceína como entrecruzante. Si vemos, este, en el cambio de pH, estas, estas nanogeles se van a contraer, este, podemos cargar el cisplatino en esos sistemas y probarlo en células de cáncer de pulmón, ¿no? Los, este, nanogeles cationicos, este, también fueron probados, este, con floreceína, entrecruzados con floreceína, vemos que, aparte que, cuando, que sufren un cambio cuando hay diferentes condiciones de pH, también cuando nosotros incidimos, este, cierta longitud de onda, podemos ver un cambio en, en su florescencia, ¿no? Este, y esto se, se puede explicar por algunos estudios, ¿no? Esto lo, lo, estudiamos tanto en células de cáncer de pulmón como en células de cáncer de colon. Bueno, este, estas son algunas características, este, de los nanogeles aniónicos, en los cuales, por medio de un equipo que se llama resonancia magnética nuclear, o una, este, es, eh, una técnica de caracterización, este, este, podemos cuantificar que, que, cuál es la proporción de coraza y cuál es la proporción de núcleo que tenemos en los nanogeles. En este caso resultó de 87, eh, de, de coraza, el 87% está formado de coraza y el 13% lo comprende el, el, el núcleo, ¿no? Entonces, este, aquí lo que vemos es, este, los diferentes nanogeles, nanogeles AC para aniónicos y CC para cateónicos, ¿no? Este, son diferentes recetas, por eso hay dos de ellos, ¿no? Este, aquí lo que vemos es, eh, una distribución de tamaño de partícula, este, con respecto a la intensidad, es decir, cuántos, eh, digamos, es proporcional a cuántos nanogeles tendrían cierta, eh, tamaño de partícula, ¿no? Entonces va a ser una distribución y como vemos, este, esto no supera los 150 nanómetros de diámetro, entonces están en muy, muy buenos tamaños, ¿no? Este es, este, muy interesante porque cuando tenemos condiciones bajas de pH, los nanogeles, este, aniónicos están colapsados y tienen diámetros, este, hidrodinámicos a, alrededor de 100 nanómetros, sin embargo, cuando vamos, este, incrementando, eh, la basicidad del, del medio, por decir, hasta 7.4, pues, este, hay un incremento muy rápido en, en la, en la, en el diámetro hidrodinámico del gel, e incrementando más el pH, se incrementa más el, el, el nanogel, ¿no? Este cambio es 140% su, su tamaño original, eh, contrario a esto, en los nanogeles aniónicos, pues, los cationicos, este, cuando tenemos condiciones ácidas, están en, en diámetros hidrodinámicos muy, muy altos, ¿no? Este, de 140 a 160, eh, y conforme vamos cambiando el ambiente a, a, a pHs más básicos, el nanogel se va a contraer por repulsiones electrostáticas con, con el agua, y, bueno, con los iones, y, entonces, va a sufrir un cambio en la retícula, y va a sufrir un cambio del tamaño del diámetro, eh, estos, estas gráficas demuestran el cargado, este, este, de, el cargado fue 83% para cisplatino, digamos, en los mejores casos, para los nanogeles aniónicos, y 89% para los nanogeles cationicos. Estos, eh, esta gráfica demuestra el, los perfiles de liberación, en un pH de 7.4, eh, como el fisiológico normal, el nanogel aniónico solo libera el 20% del cisplatino, cuando lo pusimos en condiciones más ácidas, 6.8 liberó más, y cuando queremos reproducir las condiciones de, de, de liposomas o endosomas, en 5, vemos que la liberación, pues, llega hasta el 60% en 50 horas, es decir, este, que se libera mucho más en condiciones ácidas que en condiciones, eh, de pH normal, ¿no? Esto mismo es para los nanogeles cationicos, ¿no? Estas, eh, interacciones, eh, surgen de, un, de un, de un, de, de la formación de un quelato, digamos, en los nanogeles aniónicos, no voy a entrar mucho en detalle en eso, y para los nanogeles cationicos se está formando un, un enlace de coordinación de, eh, metálico del cisplatino, con las, con las, con las aminas, ¿no? Entonces, este, así se, eh, se propone que se están, eh, eh, creando interacciones, y inter, y intramoleculares de, 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 de los sistemas del fármaco y de los, este, nanogeles, ¿no? También se estudió la, la fluorescencia, este, 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 nanogeles aniónicos, cambiando el pH, pues, cambia la fluorescencia del medio, cambiando, eh, cargando con, eh, los nanogeles aniónicos con el cisplatino, vemos que también se abate la, la fluorescencia, ¿no? Y cambia de un tono verde a un tono, eh, azul, ¿no? En otra longitud, eh, la onda. Ok, este, esto es lo mismo para los nanogeles cationicos, en donde también modulando, el pH, podemos, eh, ver que hay un cambio en la actividad fluorescente, ¿no? De los nanogeles. Este, y cargando los nanogeles con cisplatino, este, también se dio un cambio en la intensidad de, de fluorescencia. Eh, estos, este, nanogeles cargados con cisplatino se estudiaron en cáncer de pulmón. Eh, no voy a detenerme mucho en los ensayos de, para hacer la, los estudios de citotoxicidad. Lo que les voy a decir que es que se, 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 usó un ensayo que se llama MTS, en el cual, este, eh, digamos que se cuentan cinco mil células por pozo, se incuban veinticuatro horas a treinta y siete minutos, bajo estas condiciones. Después se ponen los tratamientos, por decir, los, eh, nanogeles aniónicos cargados con cisplatino en los pocillos, este, con las células. Eh, este, y se deja veinticuatro, cuarenta y ocho horas, ¿no? Después se aplican, este, el MTS, que es más que todo un marcador o un tinte, el cual se va a reducir por acción de, de, de algunas enzimas que se tienen en, en, ¿cómo se llama? En las células vivas, ¿no? Entonces, si hay células vivas, va, va a haber una reducción de este tinte y entonces lo podemos, este, cuantificar a cuatrocientos noventa nanómetros. Solo las células sanas se van a cuantificar, las células muertas no van a dar esta, este cambio en la, en la, este, en la reducción del, del tinte, ¿no? Ese es el, 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 digamos, el fundamento de esta técnica, ¿no? También se pueden cuantificar por, este, micro, microscopía de fluorescencia para ver la internalización y también por citometría de flujo, entonces, este, lo que hicimos nosotros fue sintetizar un nanogel que no tuviera coraza, el puro núcleo aniónico y vimos que era citocompatible, ¿no? El citocompatible, no, este, digamos, estas gráficas lo que demuestran es que se tienen diferentes concentraciones de esos nanogeles, 50 microgramos por mililitro, 100, 200, 300, 400, y aquí lo que nos dice es que de las, del 100% de las células que se están contando, pues no hay ninguna reducción en, 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 con el tratamiento, es decir, que se preservan el número de, de células iniciales, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos lo mismo con el nanogel cationico, esta, aquí hay una clara diferencia, ¿no? Este, nos quiere, esto, estas barras nos quieren decir que de las 100, digo, digamos, del 100% de las células que teníamos al principio, pues, después del tratamiento van a quedar 75, aplicando 100 microgramos por mililitro, si aumentamos la concentración de esos nanogeles a 400, pues, van a ser menos del 50%, entonces, va, es muy citotóxico este material, ¿no? El núcleo de, de los nanogeles aniónicos es muy citotóxico y es muy maligno, ¿no? Para estos casos, ¿no? Otra de las cosas son la cuantificación de los nanogeles aniónicos con PEC en cáncer de pulmón a 24 horas, vemos que los puros nanogeles sin cisplatino, también fueron citobio compatibles, digamos, y a diferentes relaciones de coraza y, este, y núcleo, ¿no? Y los nanogeles que los entrecruzamos con diacrilato de floreceína, los que tienen, que son intrínsecamente florecentes, también fueron biocompatibles, ¿no? Cuando se les dio tratamiento, o sea, se cargaron con cisplatino, este, no se vio un fuerte efecto, este, que era esperado, nada más se redujo del 100% al 80%, este, o alrededor de 70%, a lo mejor aquí, sin embargo, pues, no, no está haciéndose una buena terapia de, digamos, producir la apoptosis en las células, ¿no? Que es lo que queremos, que mate células. Este, esto es, este, incrementando la concentración de, de, de microgramos por mililitro del, del sistema, ah, bueno, del cisplatino, ¿no? Este, para los dos, para los dos sistemas de nanogeles aniónicos. Entonces, este, lo que vimos en las micrografías de fluorescencia, es que los nanogeles se quedan en, en las membranas celulares, la mayor cantidad, y no se internalizan en, en las células. Esto es, este, estamos infiriendo que, por ser un sistema aniónico, hay una repulsión con la membrana celular, que es, este, aniónica también, y hay una repulsión electrostática, ¿no? Entonces, estos, estos nanogeles, lo que van a hacer es, este, llegar hasta las membranas celulares o periferias de la, de la célula, y soltar el cisplatino en ese, en ese lugar, ¿no? Esto también lo comprobamos con citometría de flujo, en los cuales nos indica que los nanogeles no, no están internalizados, ¿no? Para los nanogeles cationicos, este, lo que vimos es que se necesita una buena coraza que, que haga el efecto de caballo de Troya para los núcleos que son altamente tóxicos, este, digamos, el 80% de coraza se necesita y, este, el 20% de, de, ¿cómo se llama? De, de, de núcleos, ¿no? En dos diferentes relaciones, este es, este es 85-15 y este es 80-20, ¿no? Entonces, este, ambos sistemas por sí solos van a ser biocompatibles y cuando se cargan con, o cuando se entrecruzan con flores eína, pues ahí ya no, ya no están tan bien, ¿no? Este, sin cargar cisplatino, vemos que hay, este, hay citotoxicidad en estas células, este, sin tener el, el fármaco, es decir, que las propias nanogeles se están internalizando y están produciendo apoptosis de las células. Pudiera ser bueno en cierta medida, este, sin embargo, se tendría que probar que el sistema inmune no detecta estas, estas células, estas sistemas, ¿no? Lo que pasa en un estudio de micrografía es que con muy bajas concentraciones estos nanogeles se introducen en las células, estas, este, las células están pintadas en azul por un tinte que se llama HOST y los nanogeles, este, intrínsecamente florecentes, este, tienen una intensidad en verde. Entonces, cuando se combinan ambos campos, vemos que hay internalización muy grande a bajas concentraciones, y esto lo confirmamos por citometría de flujo, en el cual nos dice que un alto porcentaje de los nanogeles se están internalizando. Para el otro tipo de cáncer de mama, este, hicimos algo similar, primero probamos los, este, los nanogeles aniónicos, este, con retícula fluorescente, y vimos que eran biocompatibles, ¿no? No hace ningún mal a las células. Y cuando están cargados con cisplatino, pues se reduce drásticamente esa, esas, bueno, se incrementa la citotoxicidad, este, a 24 y a 48 horas todavía más, ¿no? Es decir que, este, con un tiempo más prolongado pudiera tener mayor efecto el tratamiento. Esto es para los dos tipos de nanoacarreadores que sintetizamos. Uno tiene 86% de coraza y el otro tiene 14% de núcleo, y el otro está conformado por un 75% de coraza y 25% de núcleo. Entonces, hipotetizando, lo que decimos es que suceden ciertas actividades biológicas que obstruyen algunas bombas, este, para expulsar cisplatino, y lo que estamos viendo es que el cisplatino quizás es el que esté llevando apoptosis, este, este tipo de células, pero aquí, como están muy cercanas a la membrana celular, este, se obstruyen esas, esas bombas, ¿no? Falta de, de probar todavía. En estudios in vivo, lo que llegamos a hacer es, este, en conjunción con el CISESE, un centro de investigación en, en Ensenada, se hizo un tratamiento de cuatro, cuatro ratas, unos cinco ratas, una era control, para ir administrando los tipos de, de, de nanoacarreadores sin el fármaco, digamos, el puro nanoacarreador para ver si eran biocompatibles en, en los roedores, ¿no? Este, los resultados que nos dijeron fueron que a, a, en los primeros días hubo un, este, un, una afectación de los ratones porque, este, se volvieron más lentos, y a los quince días, este, bueno, a la, después de, de este periodo, a la semana, este, tuvieron, este, actividad normal, este, y lo que se nos dijo es que los cisplatinos, pues, pueden ser potencialmente usados, este, para posteriores estudios, ¿no? Y, ya con, para despedirme, pues, una frase de, después de todo, entonces, que es un científico, es un hombre curioso, que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber, qué es lo que sucede, cuando nosotros miramos a través de todo esto, siempre nos preguntamos, ¿qué sucede? Y siempre va a haber más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, es, este, un, un ciclo sin fin, la, la ciencia, pero es un ciclo para, este, pues, para personas que les gusta mucho, este, estar en estos medios, ¿no? Este, un agradecimiento muy especial a, este, a la que fue mi estudiante y desarrolló la mayor parte del trabajo, es, este, ahora es la doctora María Alejandra González Urias, este, aplicó para, en la última convocatoria del ESNI, resultó en, en nivel uno, ¿no? Entonces, una felicitación a ellos, agradecimientos a los colaboradores de este trabajo, el doctor Ángel Licea Clavería, el doctor Alexei Licea Navarro, la doctora Joana Valdés, y la doctora Carla Cervantes. Muchas gracias, por su atención, y, pues, creo que sería, estaría cerrando con mi plática. Muy amables. Muchas gracias, doctor Zapata, si hay alguna para el doctor, un comentario. Adelante, doctor Cristian. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Primero que todo, felicitarlo por la presentación y por todo el trabajo que, que nos presenta, y por los documentos, y toda la relevancia en cuanto a investigación, y, y también en la formación de, de profesionales, así como usted lo mencionó. bueno, bueno, yo personalmente trabajo con polifenoles, con los polifenoles, he hecho extractos, extracciones, principalmente de residuos agroindustriales, y también he hecho la evaluación in vitro, contra líneas celulares. Entonces, lo menciono porque, in vitro, pues, los polifenoles sueltos, hacen unas, unas pruebas muy interesantes, en, en actividad, pero, la duda es que viene, en vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, usted cuando menciona, que puede llegar hasta un cáncer, por ejemplo, de seno, que no es, así como, como uno lo tiene en la, en las microplacas, donde están directamente en contacto. Entonces, cuando, cuando se ve ese trabajo, eso se ve un, un avance muy importante, y es muy motivador ver todo lo que, lo que presenta. Entonces, en ese sentido, de hecho, ese fin de semana, leí un artículo, está leyendo un artículo sobre polifenoles, nanocoaxulados, contra el cáncer de seno. Ok. Y, y mostraban la importancia de las nano, de las nanocoaxulaciones en general, de lo que usted nos presentó hoy. Y entonces, bueno, primero destacar eso, y, y muy, muy, muy interesante, viendo lo que pueden ser los polifenoles, y lo que se podría hacer al, al llevarlos hasta el punto, ¿no?, donde se liberan. Sí, este, es muy, muy interesante, este, realmente, yo, he trabajado más con, fármacos, este, para terapias, ¿no?, ya, ya aprobados, ¿no?, pero, últimamente, pues, estamos trabajando con algunos, digamos, extractos de algunas plantas, este, gingerol, o, este, también en el grupo se trabajó con curcumina, ¿no?, que son poco estudiados, este, no sé, tienen, eh, mucha, eh, sapiencia, del, del todo, cuál es su interacción con, con células cancerosas, ¿no?, este, igual los, los polifenoles, he leído muy poco, la verdad, este, pero, sí me he estado relacionando un poco más con, con algunos extractos, ¿no?, este, entonces, sí, sí sería muy, muy importante, pues, a ver si nos podemos comunicar, ¿no?, para, para establecer algo, ¿no? Este, con respecto al transporte, este, y la, digamos, el escalamiento de, de, de llevarlo desde un estudio in vitro en modelos de ratón pequeños hasta humanos, este, hay una gran controversia si el efecto de permeación, y retención y retención mejorada es válido también para los, este, para los humanos, ¿no? Ha habido algunos estudios que se han hecho, que he leído en artículos, este, no en sí, en, de forma directa, sino tan, tan indirecto, y se ha comprobado que, que hasta ahorita, este, si hay una acumulación de nanopartículas, este, por, por este efecto, ¿no? Entonces, este, pues sí, es una buena señal para llegar a, a zonas que no son tan, tan fáciles de, 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 de llegar, ¿no? En las mismas cirugías, este, hay zonas que son inoperables, ¿no? Entonces, es, este, pues un, un gran avance. Sí, doctor, y, sí, siempre creo que el paso a la, a la prueba en vivo, pues es que es como lo que, lo que hace ahora la, la relevancia, ¿no? Y, y, y este aporte que se hace con la, la nano, la nanoencaxulación puede dar un, pues sí, el, el, el salto, ¿no? A ver, a ver ese efecto en, en un organismo ya más complejo que en una prueba que se hace en víctima, la, la duda sería, bueno, por ejemplo, no sé usted qué sabe acerca de, si la prueba en vitro, qué tanto cambiaría con una prueba en vivo, si ya se han dado resultados sobre eso. Este, de hecho, pues hay muchas, también mucha controversia, yo no, tampoco estoy tan especializado, ¿no? Este, yo, yo, estoy más a, en el lado de la síntesis de estos nanocarreadores que del, que de los estudios biológicos, sin embargo, platicando con algunos colegas, este, han mencionado, eh, pues los pros y contras de llevar a, eh, a cabo estudios, este, en vivo, ¿no? Este, digo, en vitro, eh, realmente muchos, este, con más recursos, eh, lo que hacen es estudiar, este, saltarse las pruebas en, en vitro y, y una vez pasar a las pruebas en vivo, ¿no? Pero también, pues ahí, este, pues ahí, debe de haber una ética también científica, ¿no? Que, que también es un, un gran tema, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí hay muchas aristas en esto, de lo que he visto es que mayormente los estudios en vivo, en vitro reflejan muchos de los resultados que ha habido en estudios en vivo, ¿no? En ratones, este, y, y se sustentan, ¿no? Sin embargo, pues este, todo puede, todo puede, este, ser encontrado, ¿no? Ok. Doctor, una otra pregunta, al momento de formular las nanocáxulas, mi duda sería, por ejemplo, con los grupos funcionales de las moléculas que se puedan afectar, bueno, no sé, no tanto como afectar, pero que cambien, me refiero ya que, por lo menos en las pruebas in vitro, con radicales libres, la actividad de los polifenales se ha atribuido a los grupos hidroxilo, en gran medida, ¿no? Los que tienen muchos grupos hidroxilo, principalmente los galotaninos, entonces, si al momento de formular esos grupos hidroxilo puedan perder el hidrógeno, y perder la actividad, esa es como una duda general que tengo. Ok, lo que nosotros hemos visto, este, bueno, es muy, es difícil sintetizar, este, nanogeles con grupos funcionales, este, requieres de, de, de un gran cuidado, ¿no? este, sin embargo, estos grupos funcionales, como lo, lo, lo proponemos nosotros, este, al estar protonados, este, digamos que pueden, pudieran estar protegidos, y al estar en interacción con algunos fármacos, como, en nuestro caso, fue el cisplatino, pues, crear algunas interacciones intramoleculares, ¿no? o sea, es más el beneficio que se traería, e inclusive, pues, este, hay estudios en donde el mismo fármaco, ha servido de, de entrecruzante, ¿no? para, otro tipo de, de polímeros, ¿no? Entonces, pues, si se, se pueden abordar, diferentes, este, digamos, se pueden abordar diferentes condiciones experimentales, para evitar, la pérdida de grupos funcionales durante la síntesis, ¿no? Este, lo último que hemos visto es, este, que durante la síntesis hay reacciones, este, laterales muy fuertes cuando se están sintetizando los, los, los nanogeles cationicos, este, hay una reacción lateral que se llama aminólisis, este, el cual, digamos que secuestra el, la mina del, 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 del monómero, y entonces lo deja sin funcionalidad, este, una de las cosas sería, preguntarnos, del, del 100% de grupos funcionales que tenemos, en un principio, cuántos son perdidos por la, o por la síntesis, sin embargo, pues, este, en los mismos estudios que hasta ahorita hemos tenido, reflejan que hay todavía, este, funcionalidad porque hay cambios en, en los tamaños de partículas, no sé si es, este, si es preocupante, pero a la vez, este, si se puede, digamos, preservar esas, esas funcionalidades, no sé si es, si es preocupante, si es preocupante, porque se me llamará mucho la atención, para buscarlos y leerlos, muchas gracias doctor, gracias, y pues, este, para cualquier contacto, mi correo es, zapata punto, digo, iván punto zapata, arroba, zica punto, edu, punto mx, gracias, 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 muy bien, alguna otra duda o comentario, para el doctor zapata, bien, pues, si no hay más, agradecemos, la charla del doctor, Iván Zapata, que, se llevó a cabo, por este segundo aniversario, del centro de investigación, y jardín etnobiológico, de la universidad autónoma de Coahuila, muchas gracias doctor, por tu participación, y esperemos que, de ahora en delante, podamos tener una, más cercana, entre tu centro de investigación, y el nuestro, muchas gracias, al contrario, muchas gracias, por la invitación, y esperemos que, que así sea, ¿no?, pues, estamos abiertos a, a colaboraciones, y pues, con esta importante, casa de estudios, ¿no?, este, entonces, planteando los problemas, desde varias aristas, pues, usted tiene una mejor solución, yo creo, entonces, este, muchas gracias, y pues, esperemos que, que comiencen las colaboraciones, gracias doctor, y bueno, concluimos, gracias a todos, por su presencia, y por su atención, gracias, gracias. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación, y Jardín Etnobiológico, del Semidesierto de Coahuila, doctor Gregorio Martínez Valdés, proyecto CONACYT, presentó, conferencias, por, segundo aniversario del CICE, hasta la próxima.